Oh gran Dios, cuánto sufro en la vida Por no querer, yo ser menos que nadie Sufro mucho, mi Dios, tú lo sabes Por el amor que yo le tengo a ese querer No quieres regresar ya más conmigo No quieres que te vuelva a buscar Después que te llevaste mi cariño No sé si fuera dejarte de amar Si viví contigo Si viví contigo Si viví contigo Aquel amor no morirá Si viví contigo Si viví contigo Si viví contigo Aquel amor no has de olvidar No volverán mis ojos a mirarte Mi, mis oídos escucharán tu canto Voy a olvidar los mares con mi llanto Adiós Laura, adiós para siempre, adiós No quieres regresar ya más conmigo No sé si ya no pueda aguantar Después de que te di todo lo mío Si viví contigo No creo que me puedas olvidar No creo que me puedas olvidar Si viví contigo Si viví contigo Si viví contigo A que edad no nos olvidarás Si viví contigo No se olvidará Si viví contigo Si viví contigo Si viví contigo Si viví contigo Si quieres regresar aquí conmigo